Damon, vamos a sacarle una canción al amor Tú, eres la dueña de mi corazón Vivo despierto solo pensando en ti Que no daría por besarte todo el día Pa' alimentar nuestro amor así Así yo vivo feliz, todo más fácil Nada de crisis, es que es más práctico Mi corazón romántico, esta canción es pa' ti Con solo verte yo me siento bien fantástico Así yo vivo feliz, todo más fácil Nada de crisis, es que es más práctico Mi corazón romántico, esta canción es pa' ti Con solo verte yo me siento bien fantástico Y es que me fascina como me convenza Ella lo tiene todo, yo no ando en defensa Esa bella dama, dama, ella me trama, trama Tanto tiempo esperando y ya encontré la que me ama Quiero que se mantenga, que permanezca a mi lado Venga al problema que venga Me conoce muy bien, yo a ti también Como yo a ti te amo, baby, dime quién Es que quiero mirarte de la noche al amanecer Decirte mil palabras que te hagan enrojecer Tomado de la mano tuyo juntos aprender El camino que tenemos que reír Así yo vivo feliz, todo más fácil Nada de crisis, es que es más práctico Mi corazón romántico, esta canción es pa' ti Con solo verte yo me siento bien fantástico Así yo vivo feliz, todo más fácil Nada de crisis, es que es más práctico Mi corazón romántico, esta canción es pa' ti Con solo verte yo me siento bien fantástico Aferrrate a mi mano, confía en mí que estás segura No lo dudas, vivamos más que una aventura Me gusta que contigo voy a toda y de frente Me gusta que tus ojos me dicen que no mientes Me gusta que en la calle te mire la agenda Pero más me gusta que conmigo bien te sientes No necesitas nada más, este amor daba más Puro, sincero, leal, sin antifaz Es que quiero mirarte de la noche al amanecer Decirte mil palabras que te hagan enrojecer Tomado de la mano tuyo juntos aprender El camino que tenemos que recorrer Eres la dueña de mi corazón Vivo despierto, solo pensando en ti Nunca no daría por besarte todo el día Alimentar nuestro amor así Así yo vivo feliz, todo es más fácil Nada de crisis, es que es más práctico Mi corazón romántico, esta canción es pa' ti Con solo verte yo me siento bien fantástico Así yo vivo feliz, todo es más fácil Nada de crisis, es que es más práctico Mi corazón romántico, esta canción es pa' ti Con solo verte yo me siento bien fantástico Tirando poesía todo el día Y.Y.D.M.O.N. Desde Musical Station Poniendo los románticos Pa' México entero, parcero Esta canción va dedicada Pa' toda esa gente que está enamorada Mejores jugadores With Y.D.M.O.N. F.F. Design Come on